Sabemos, es urgente y necesario que la educación sexual sea parte de la vida familiar y especialmente de la escuela de hoy. Para ello, Edu Abierta, de la Universidad de Chile, invita a participar en el curso Educación Sexual para la Escuela de Hoy. Un curso abierto, gratuito, dictado a través de Internet, que integra los estándares de calidad y prestigio académico de la Universidad de Chile.